hola que tal muy buenas a todos estoy con un nuevo vídeo de desbloqueo de personajes del juego lego batman 2 y bueno espero que les guste like favoritos suscríbanse comenten el vídeo y comencemos con el juego vale hoy vamos a desbloquear a silencio para desbloquear a silencio pues tenemos que dirigirnos hasta el hospital de gotham y activar la terminal remota vale una vez que ya hemos activado la terminal remota pues nos va a aparecer ahí hasta él quiere saber un secreto en la azotea del hospital vale el hospital es así de algo como una cruz y está en el medio que puede ayudarle señor así que tenemos que volar volar muy alto para tener perspectiva de donde tenemos que aterrizar vale veis está en lo más alto del hospital nos dirigimos hacia él ups nos hemos pasado un poco pero vale ya está muy bien aterrizamos aquí y aquí está nuevamente quieres saber un secreto vale chicos pues al parecer está solo va a ser fácil desbloquear este personaje un corazón que le quitamos dos y tres vale pues nos va a costar cien mil monedas de lego o piezas como quieran llevarlo vale espero que les haya gustado este vídeo like favorito si ha sido así suscribanse si no lo están comenten los vídeos lo y bueno hasta el próximo gameplay